La final de la apertura 2023 de la Liga MX se perfila como una de las más emocionantes en la historia reciente del fútbol mexicano, con el Club América y los tibes de la Universidad Autónoma de Nuevo León como protagonistas. La inteligencia artificial ha hecho su pronóstico, analizando las probabilidades de cada equipo para ser campeón. La IA, al analizar los datos de desempeño a lo largo del torneo, incluyendo goles, defensa y actuaciones en partidos clave, ha asignado una ligera ventaja a los felinos, debido a su consistencia y fortaleza en partidos decisivos. América, conocido por su ataque dinámico y jugadores de alto calibre, ha mostrado fortaleza ofensiva a lo largo del torneo. Sin embargo, su punto débil ha sido la conversión de liderazgos en la fase regular en títulos, una tendencia que esperan revertir en esta final. Los dirigidos por Robert Dantes y Bodley han demostrado ser un equipo bien equilibrado, con una defensa sólida y una capacidad efectiva para anotar en momentos cruciales. No obstante, su desafío ha sido mantener la consistencia a lo largo del torneo. El pronóstico de la IA sugiere una final cerrada, con ambos equipos mostrando fortalezas que podrían ser decisivas. América buscará desafiar las estadísticas, mientras que Tigres intentará capitalizar su historial reciente de éxitos en finales. Esta final no solo será un duelo de talentos en el campo, sino también una batalla de estrategias y nervios. En el Apertura 2023, América y Tigres no solo juegan por un título, sino también por el orgullo y la gloria en uno de los torneos más prestigiosos del fútbol mexicano. La historia en finales, la fortaleza ofensiva y defensiva y otros aspectos tácticos dan como resultado a unos Tigres que tienen una probabilidad del 60% de ganar el campeonato, dada su solidez reciente y el historial en partidos decisivos. Por otro lado, el América, aunque ha mostrado una gran habilidad ofensiva y tiene un equipo talentoso, tendría una probabilidad del 40% de ganar, debido a su historial mixto en la conversión de liderazgos de la fase regular en títulos, reflejando la ligera ventaja de Tigres en este enfrentamiento. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.